¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Málaga TV, el magazín de PTV que arrancamos ahora mismo en directo las 6 y 4 de la tarde y por delante pues una hora y media para estar con vosotros con contenidos muy variados. Hoy tendremos por ejemplo la visita a CODENAF, a esta ONG malagueña que tiene una serie de talleres de inserción laboral con colectivos pues muy sensibles en nuestra sociedad, colectivos normalmente desfavorecidos que tienen complicado la inserción laboral y ellos pues a través de distintos talleres intentan favorecer la empleabilidad de estas personas. Hemos estado con esta asociación y verán un reportaje, vais a ver un reportaje en poquitos minutos. Tendremos también nuestro espacio dedicado a la información meteorológica, estamos todos pendientes del tiempo. De hecho por ejemplo me consta que muchos malagueños iban a desplazarse hasta Jerez de la Frontera con esa gran jornada magna que iban a verse por las calles de Jerez muchas imágenes de la Semana Santa jerezana pero se ha aplazado, se ha suspendido y aquí en Málaga ¿qué va a ocurrir? ¿va a llover? ¿no va a llover? ¿qué tiempo vamos a tener? Pues de todo eso hablaremos con José Luis Escudero. También además del espacio de Mirando al Cielo tendremos pues al grupo El Malecón, un grupo de teatro inclusivo que viene a presentarnos la obra Cada Ver que Te Veo, una comedia muy divertida que va a acoger durante los próximos días la sala Joaquín Elejar del colectivo cultural Mainaque. Esos son algunos de los contenidos de esta tarde del magazín de PTV pero vamos a hacer una pausa publicitaria muy cortita y enseguida regresamos. Antes y quiero compartir con vosotros dos mensajes y es una noticia fantástica para todos los futboleros y es que esta temporada el fútbol se vive en PTV Telecom y especialmente aquí en ZapiTV, nuestra aplicación de televisión en streaming a través de la suscripción ZapiMás. Por tan solo 4,95 euros al mes vas a disfrutar de todos los partidos de la Liga Hypermotion, todos los partidos de la segunda división de fútbol. Equipos como el Málaga, el Córdoba los vas a ver en calidad de imagen y en directo en vivo gracias a Zapi Televisión y a esta suscripción ZapiMás que además de todos esos partidos te ofrece los mejores contenidos de películas y series de los canales de AMC Selects y el canal de música clásica Mexo. Todo ello recuerda por tan solo 4,95 euros al mes. Llamas al 16,50 y puedes contratar tu suscripción especial de ZapiMás. Y también os recuerdo que hasta el 25 de octubre tenemos en vigor la campaña Las tarifas más salvajes del mercado. A través de esta campaña para los nuevos clientes PTV Telecom ofrece lo siguiente. Fibra de 1 giga más teléfono fijo más Zapi Televisión sin permanencia. Todo ello por tan solo 14,95 euros al mes. También tienes a tu disposición el teléfono gratuito 16,50 para más información y para adherirte a esta campaña. Las tarifas más salvajes del mercado están ahora en PTV Telecom. Campaña en vigor hasta el 25 de octubre. Nos marchamos a publicidad, 2-3 anuncios como mucho y enseguida veremos ese reportaje sobre inserción laboral con la ONG Codenaf. Olisán, empresa de servicios de limpieza, mantenimiento y conserjería. En Olisán ponemos a tu servicio todo lo necesario para el mantenimiento y limpieza de tu recinto. Somos especialistas en hoteles y restauración. Olisán, más de 25 años en el sector nos avalan. ¿Qué tal María? Muy buenas. Bueno, estamos en el Centro Ciudadano Vallincla. Exactamente. María López está impartiendo un curso que ahora nos va a explicar para inserción laboral de mujeres inmigrantes. Bueno, mujeres y hombres inmigrantes. Exactamente. Población inmigrante o de origen inmigrante. Muy bien. Vamos a pasar a la sala. Ya decimos Centro Ciudadano Vallincla en el distrito Palma Palmilla. Bueno, este curso está enfocado a mujeres y hombres inmigrantes que puedan desarrollar el servicio de atención en domicilio. Y lo que estáis impartiendo exactamente es higiene y eso ya asistencia sanitaria. Exactamente. Sí. Nosotros trabajamos todo lo que tiene relación con el ámbito sanitario y domiciliario, ya que finalmente serían insertadas como auxiliares de ayuda a domicilio, tanto hombres como mujeres. Y todo lo que vemos es eso. Es relacionado con la sanidad y luego otras competencias transversales como el empleo, el empoderamiento, la autonomía, etc. Bueno, entonces es un curso muy amplio que estáis dando desde la asociación CODENAP, que es una ONG. Y esta es la cuarta formación que realizáis, el cuarto grupo. Ha ido bien, ha ido muy bien, la verdad. Tenemos muchísimas inserciones. Y finalmente es lo que queremos conseguir, que toda la población sea autónoma y que consiga un trabajo digno y se sienta realizada. Al final es favorecer la empleabilidad de este colectivo. Y esa formación consta de cuántas horas, cuántas semanas de formación. Pues son 300 horas, dividido entre parte teórica y parte práctica. Y además en la parte teórica no solo vemos teoría con PowerPoint, sino que aquí tenemos una cama articulada, grúa, con la que ellas mismas, entre nosotras, podemos ensayar. Vamos, que se ponen en acción. Uf, totalmente. Y además ellas lo saben. Es un curso muy práctico, no solo teórica. Sí, es muy práctico, es muy práctico. Y además que todas las clases intentamos que sean muy dinámicas para eso mismo, para al final que cuando salgan de aquí salgan verdaderamente cualificadas. Hemos visto, bueno, desde aquí estoy viendo distintos elementos que son necesarios para esta formación. Por ejemplo, tensiómetros, también aparatitos para medir el oxígeno en sangre. Bueno, aquí en la mesa, ¿qué es lo que tenemos, María? Pues aquí tenemos un poco una variedad para la toma de constantes, perdón, vitales, como el tensiómetro, la glucosa en sangre, la oxigenación en sangre y luego, pues, básico y fundamental, el tema de los empapadores, pañales, guantes, también toallas para lavar al usuario en la propia cama. Y todas estas cositas, pues, lo vamos viendo a lo largo de la formación para que, yo te digo, que ellas cuando verdaderamente empiecen las prácticas sepan lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. María, estas alumnas y alumnos, ¿cómo llegan a vosotros? ¿Son derivados por parte de alguna institución pública o van directamente a Codenaf? Pues depende. Al final es un poco o el boca a boca o a través de servicios sociales o ellos mismos que se acercan por la asociación. Y ya estáis. Y en este momento, este proyecto, este curso está enmarcado en el proyecto de Más Empleo, con colaboración de Fundación La Caixa. Y todas estas chicas, pues, tienen su itinerario laboral, tienen su seguimiento, tienen sus diagnósticos para, finalmente, pues, insertarse en el mundo laboral. Me decías antes que la inserción laboral estáis muy satisfechos con los resultados que estáis obteniendo, que tenéis ya, pues, alumnos y exalumnas que están directamente ya prestando esos servicios, ¿no?, en domicilio. Sí, pues, una veintena ya o más, ya a día de hoy. Está muy bien. Sí, sí, sí. La verdad es que estamos muy contentos, ya no solo por el trabajo que realizamos, sino por ello, evidentemente. Y es que nosotros, aunque sean exalumnos, no les soltamos la mano hasta que no sean totalmente autónomos. Hay un acompañamiento en el momento en que son insertados durante el primer tiempo, hay ese contacto. Sí, sí, hasta que sean totalmente autónomos. Imagínate que esa persona, pues, tiene 20 horas semanales y quiere llegar a las 40 horas semanales. Pues, esa mejora de empleo también nosotros insistimos en ella junto con la persona. Oye, pues, eso es interesante. Por ejemplo, el tema de la inserción laboral, ¿cómo conseguís condenar una vez que se cumplen esas 300 horas que nos decías de formación? ¿Contactáis con particulares que requieren de estos servicios o tenéis, a lo mejor, algún enlace con Bolsa de Empleo? Pues, la mayoría se queda trabajando con la empresa Atende, que es con la que tenemos el convenio de práctica. Pero nosotros también hacemos prospección, porque es verdad que tanta cantidad de alumnas y alumnos, pues, Atende no tiene esa cabida para empezar a trabajar con ellos. Entonces, nosotros mismos hacemos prospección para que se puedan insertar en otras empresas del sector. Bueno, lo suyo es hablar con estas alumnas, ¿no? Vamos a acercarnos. A ver, uy, uy, no sé si van a Yorogues. A ver, por aquí, por aquí. A ver, Laila, creo, ¿no? Sí, Laila. Laila, ¿qué tal? Y Rashida, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, bien, gracias. Oye, contadme un poquito cómo lleváis este curso, qué os ha motivado para apuntaros en él. A ver, cuéntame. Pues yo, la verdad, llevo aquí muchos años en España, llevo 18 años y siempre estoy trabajando en peliado al hogar. Y yo, la verdad, me gusta aprender más y me gusta... Soy valiente y me encanta este curso para trabajar un poco legal. Y, la verdad, estoy muy contenta. O sea, que fíjate, después de 18 años aquí en España, tú eres, si no me equivoco, de Marruecos, ¿puede ser? Soy de Marruecos, sí. Tu acento te delata, ¿eh? Sí. ¿De qué zona, de Marruecos? De Tetuán. De Tetuán. Yo conozco Tetuán, me gustó mucho. Muy bonito, sí. Pero bueno, volviendo a tu curso, Laila, 18 años en España, ya has trabajado en domicilio, pero quieres ampliar esos conocimientos para tener, oye, pues más oportunidades laborales. Claro, totalmente. Quiero cambiar un poco mi vida y me encanta el curso y aprendí más. Estupendo. Vamos a ir con Rashida. Rashida, no te vas a librar. A ver, Rashida, cuéntame, ¿en tu caso, por ejemplo, qué te ha animado a apuntarte a este curso? Pues de verdad, gracias primero a María, gracias a Cordenaf, me ayuda para ese curso, porque yo me trabajo y se ha sido cucienera, y no pensar por ese curso, porque el día de mañana mi amiga me habla de ese trabajo, también me gusta cuidar personas mayores, me gusta también, primera vez he venido aquí, primer trabajo que tenía, cuidando personas mayores. Y he aprendido con ellos español, he aprendido comida española, gracias a Dios. Gracias a ellos también, me ayuda mucho. Entonces, ya está, porque de verdad que me gusta ese curso. Y has dicho, bueno, pues si puedo ampliar más conocimientos, pues mejor. Me han dicho que sabes hacer muy bien la tortilla de patatas. Todo, todo es comida, comida española, todo, hasta comida hindú. Anda, mira, fíjate, ella es polivalente en la cocina. Eso sí, trabaja en muchos sitios, de verdad. Rashida, entonces cuando termines este curso, entre que tienes muchos conocimientos de cocina, ya tienes algo de experiencia cuidando a personas mayores, y estos conocimientos que vas a ampliar, que siempre es bueno, vamos, yo creo que tu inserción laboral está casi, casi garantizada, diría yo, ¿no? Poco, no mucho, solamente ocho años, una más. Ah, bueno, bueno, pues nada. Mitad de trabajo trabajando sin cotizar al seguro. Tú sabes que antiguo, las mujeres que trabajamos sin contrato. Sí, afortunadamente eso ya va cambiando como debe ser. Eso, eso. Pues Rashida, Laila y a todas estas alumnas, oye, me alegro de haberos conocido, os deseamos muchísima suerte y bueno, María, vente por aquí. Unas palabritas sobre este cuarto curso, esta cuarta promoción de alumnas, ¿no? Que tienes en este caso. Estas alumnas merecen mucho la pena y estoy 100% segura que cada una de ellas va a ser insertada más pronto que tarde, seguro. Bueno, pues yo voy a pedir un aplauso para vosotras, ¿eh? Y os deseamos todo lo mejor. Gracias, María. Claro. Y la profesora. La profesora, sí, la profesora de verdad, una profesora muy buena, porque a nosotros le cuesta para coger ese curso. Hombre, curso para hablar fácil, para escribirlo, para entenderlo, un poco difícil, porque ella ayuda muchísimo. Gracias a ella. Un aplauso para María, también, para esta profesora que se nota que es competente. Oye, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. Adel Babá es el presidente de la ONG de la Asociación Codenaf, la Asociación de Cooperación al Desarrollo con el Norte de África. Y vamos a hablar con él un poco no solo de este curso de asistencia en domicilio, higiene y atención sanitaria, sino también de otros cursos que desde Codenaf se están impartiendo para favorecer la inserción laboral de distintos colectivos. Adel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Decía yo que son varios cursos. Hemos visto con María y con su alumna este curso de asistencia en domicilio, higiene, atención sanitaria. Pero, ¿qué otros cursos se están impartiendo ahora mismo desde Codenaf? Bueno, desde Codenaf, Cooperación y Desarrollo con el Norte de África, estamos impartiendo varios cursos dentro del programa Más Empleo, financiado por la Fundación La Caixa. Estos programas nacen por una necesidad tanto del mercado laboral como de la población inmigrante, de una trayectoria muy amplia de nuestro servicio de orientación laboral, que estamos a la escucha de la persona que demanda empleo y también estamos en contacto con el tejido empresarial para saber un poco qué necesita el mercado y cuáles son los perfiles adecuados para que estas personas estén dentro del mercado. Ahora mismo, aparte del curso del servicio de atención a domicilio, pues tenemos, por ejemplo, cursos de panadería, cursos de, digamos, de ayudante de cocina, que el sector está, digamos, está demandando mucho. Y sabemos que Málaga es una ciudad turística, una ciudad que tiene varias estaciones importantes, como por ejemplo las Navidades, la Semana Santa, la Feria, etc. Entonces, creo que ya los empresarios y empresarias de nuestra ciudad están necesitados de profesionales. Y nosotros estamos día a día trabajando con las personas que son de inmigrantes o de origen inmigrante, pues vemos que simplemente necesitan una pequeña formación, un poco de prácticas en una empresa y ya están dentro del mercado porque el mercado lo está demandando. Y hemos pasado de hacer diagnósticos y de mucha teoría, pero ya estamos en la práctica, estamos en la realidad y ya nos estamos enfrentando a lo que nos demanden las empresas. Pues Adel, mira, para terminar, yo creo que es algo fundamental, ¿no?, porque el objetivo es la inserción laboral, favorecer la empleabilidad. El empresario, esa dueña o dueño de un hotel, de un restaurante que quiera ponerse en contacto con vosotros para demandar, pues, esos trabajadores, para ofrecer puestos de trabajo o incluso también el inmigrante que está aquí en Málaga y que quiere insertarse en el mercado laboral, ¿cómo puede ponerse en contacto con Codenaf? Tanto el empleador como el futuro empleado, ¿cómo contactar con Codenaf para que todo esto siga marchando? Bueno, tener en cuenta que Codenaf lleva 28 años en el mundo asociativo, tenemos varias redes, trabajamos en red con varias entidades, asociaciones, y también con varias administraciones públicas y a través de esas, de canalizar la información, a través de las asociaciones, o sea, la sociedad civil organizada, cómo informar a las diferentes administraciones, pues, podemos llegar a nuestro público, además de todas las personas que pasan por nuestra asociación, pues, ellos mismos se convierten en informadores y informan sobre que nuestra asociación, se están haciendo cursos, hay que apuntarse y etcétera. Y con el tejido empresarial, pues, por ejemplo, en el foro provincial de la inmigración, pues, una de las administraciones públicas que está presente y es miembro del foro es la Consejería de Empleo, más la Confederación de Empresarios de Málaga, y entre otros actores. Y nuestra página web está abierta todos los días, www.codenaf.org, que pueden consultar donde estamos ubicados, tanto en Málaga como en otras provincias, en la comunidad autónoma de Andalucía, y estamos dispuestos a colaborar y trabajar con todas las empresas que necesitan de un perfil concreto. Estamos hablando de estas formaciones que estamos haciendo ahora mismo, que son de servicios de ayuda a domicilio, de panadería, de carnicería, por ejemplo, o de ayudante de cocina, pero cuando hablamos del mundo migratorio, pues, también hay otros perfiles que colaboran con nosotros. Tenemos dentro del mundo migratorio, tenemos médicos, tenemos ingenieros, empresarios, etcétera. Entonces, también que nos echan una mano para poder, digamos, ampliar un poco más la visión de lo que es el perfil de la persona inmigrante, que no se limita a esto, pero estos son los más vulnerables y los que están un poquito, tienen un poco de dificultad para insertarse en el mundo laboral, pero también hay otros perfiles que son... Sí, tenéis también perfiles de gente con muchísima formación y muy cualificada que también quieren insertarse en el mercado laboral aquí en España. Por supuesto, creo que la mayoría de los que tienen una cualificación muy alta ya están insertadas, excepto algunas personas que vienen de algunos países donde no hay convenio, por ejemplo, para homologar algún tipo de titulación, etcétera, pues, sí que hay dificultad, pero estamos trabajando eso ya a nivel, por ejemplo, político, pues, hay que cambiar las políticas para poder agilizar, por lo menos, ese proceso de, digamos, del cambio o de la homologación o equivalencia de un título extranjero en España. Pues, Adel, muchas gracias por atendernos y enhorabuena por todo lo que hacéis. Pues, gracias a vosotros por hacer visible nuestro trabajo e invitando a toda la población, sea inmigrante o autóctona, trabajamos con todo el público. Olisán, empresa de servicios de limpieza, mantenimiento y conserjería. En Olisán ponemos a tu servicio todo lo necesario para el mantenimiento y limpieza de tu recinto. Somos especialistas en hoteles y restauraciones. Olisán, más de 25 años en el sector nos avalan. Aquí disfrutamos de una vida tranquila. No hablamos tanto por el móvil, pero conectamos más con las personas. Y pocas cosas nos gustan más que quedar para comer con nuestros amigos, acompañados de un vino moscatel de nuestra tierra. Somos un pueblo que mantiene vivas sus costumbres. Aquí celebramos por todo lo alto el fin de la bendimia. Un homenaje a todas las familias que trabajan nuestros viñedos, desde las recogidas hasta la picada de las pasas. Porque lo más bonito de nuestra historia es compartirla. En Moclinejo se vive tan bien. Y sus calles son tan bonitas que hasta el ratoncito Pérez se ha mudado aquí. Y ahora, ¿me crees si te digo que lo tenemos todo? Un brindis por la vida y por todos vosotros, aquellos que sois bienvenidos al corazón moscatel. Almachar, El Borje y Moclinejo. Pueblos blancos de la Axarquía, situados entre montañas cercanas al mar, rodeados de laderas que nuestros antepasados transformaron en viñedos. Donde el sabor se hace arte y nos deleita con una rica gastronomía. Vendemos por nuestro hogar, que está lleno de rincones con encanto, de calles soleadas llenas de flores, de historias de bandoleros, de buenos vinos, de alegría, de pasión y de vistas que dejan sin aliento. Ven a conocernos. Sumérgete en museos que narran siglos de historia y tradición. Recorre nuestros caminos y pasea entre viñedos bañados por el sol. Donde la uva moscatel cobra vida y las pasas se convierten en pequeños placeres. Ven y descubre la esencia de nuestra tierra. Corazón moscatel. En el interior de la Axarquía, a sólo 12 kilómetros de Rincón de la Victoria, se encuentra Macharabía y a Pueblo Blanco de origen morisco, cuna de los Galvez. Pasea por sus cuidadas calles y plazas, recorre nuestro Parque de la Luisiana. Adéntrate en la apasionante historia de Bernardo de Galvez y su vinculación con la independencia de los Estados Unidos. Visita sus principales monumentos, la Iglesia de San Jacinto, la Cripta y el Museo de los Galvez. Disfruta de nuestra típica gastronomía. Y no te marches sin pasar por Benaque, Pedanía, donde podrás contemplar la Iglesia de la Encarnación y la Casa Natal del poeta Salvador Rueda. Macharabía ya, lo natural con arte. ¿Estás listo para tu próximo evento? Nosotros sí. Catering La Monarca. Eventos corporativos y familiares en el Colegio de Médicos de Málaga. Reserva ya en cateringlamonarca.com El Colegio de Médicos de Médicos de Médicos de Médicos de Médicos. Bueno, pues regresamos después de esta pausa para la publicidad y abrimos nuestro espacio dedicado a la meteorología. Eso lo hacemos cada jueves con nuestro buen amigo José Luis Escudero y su espacio de Mirando al Cielo. José Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Y deseando que llueva, José Luis, pero no sé si eso va a ocurrir. Enseguida, en poquitos minutos, ahí me temo que... Bueno, en poquitos minutos nos despeja esa duda. Antes, bueno, yo decía en el sumario, ¿no? Que incluso en Jerez de la Frontera, que este fin de semana tenían este sábado, creo que era la gran magna con mucha procesión y todo, la han aplazado una semana porque allí sí que hay previsión de que llueva. A ver aquí en Málaga, ahora nos cuentas, pero vamos a ver también una serie de imágenes de estos últimos días de lenticulares que hemos tenido en distintos puntos de Málaga, ¿no? Y algunos de ellos, la verdad, que son muy espectaculares. Vamos a ver, por ejemplo, unos en Archidona. Cuéntame, a ver, de Adrián Valencia. Eso es, en Mirapico, Adrián Valencia, que es también aficionado a la meteorología. Pues nada, el día 1 de octubre se dieron unos cielos preciosos, igual que ahora mismo, que tenemos en el titulario, ahora mismo en Málaga. Y nada, él lo captó desde su casa el candirazo que tuvieron los lenticulares. Muy bonita la foto. Muy bonita la foto. Muchas gracias, Adrián Valencia. Vamos a ver más lenticulares, en este caso, de la desembocadura, en la zona de la desembocadura del Guadalhorce. Vemos la imagen y ahí tenemos esa fotografía de Antonio Manuel Iglesias, también del 1 de octubre. También del 1 de octubre. Y también, tú sabes que también he aficionado a la meteorología y caza tormenta, como muchos de nosotros. Y es que has de tu que bonito, el reflejo de los lenticulares en el río Guadalhorce y la verdad que Adrián en Archidona y Antonio Manuel aquí, la verdad que hicieron dos fotones. La verdad que dos fotazos de estos dos amigos, de estos dos colaboradores y amigos. Oye, José Luis, brevemente, porque siempre este espacio también tiene ahí ese punto divulgativo, didáctico. Recuérdanos exactamente qué es un lenticular. Pues un lenticular son de las nubes más bonitas que hay y las solemos tener aquí en muchas ocasiones en Vargas, sobre todo en los meses de otoño e invierno. Se suelen dar cuando sopla terral, como hoy, que es un terral más bien fresquito, pero se suele dar. Es muy fácil. Hay existencia de humedad en las capas altas y bajas a 1.500, 3.000 metros y le acompaña un flujo muy intenso de viento. Cuando atraviesan todos los sistemas montañosos de Málaga, pues se forman estas bonitas nubes que, curiosamente, apenas se mueven. Se van reproduciendo, reproduciendo por la humedad y por el viento y muchas veces se quedan muchas veces estáticas. La verdad que un efecto muy bonito. Oye, José Luis, vamos ahora del 1 de octubre, nos vamos un día más tarde, el 2 de octubre, captaste con tu cámara un espectacular amanecer en la playa de la Misericordia. Fijaros qué imagen más, bueno, idílica, bucólica, diría yo. Es impresionante lo que captaste. Qué colores del cielo. Esa es mi piedra, es mucho, digo. Desde chiquitillo yo iba ahí. Sí. Hace 14 años y hay un año ahí con la bicicleta y viendo amanecer, fíjate tú, qué curioso. Qué tonalidad, es verdad, ese amanecer, qué rico en matices, en colores. Yo invito a todos los malagueños que ahora que está saliendo el sol sobre las 8 y 10, que 10 minutos, 15 minutos antes, además de salir el sol por el mar, cuando hay este tipo de nubes que son también altocúmulos, cogen este color tan impresionante, es muy bonito. Enhorabuena, José Luis, por esta gran imagen que acabas de compartir con nosotros y vamos ahora a otra amiga también de este programa, Nani Lavado, y en este caso, desde el morro de Levante, pues captó esta otra fotografía también impresionante, con esa gaviota, con la torre de la cementera, el sol ahí, bueno, impresionante también. Esta anterior, es del 29 de septiembre. Esta del 29 de septiembre y la verdad que en la salida del sol, curiosamente, esta foto, ¿te acuerdas cuando Nani puso la foto también de la luna con la farola y el cometa? Sí, sí, sí. Pues todo eso es del mismo día, ¿eh? Bueno, la verdad que Nani es que hace una fotografía fantástica, ¿eh? Muchas gracias, Nani Lavado. Desde a partir de las 12 de la noche, y bueno, del día, cuando cogió el venticular, el venticular, perdón, cogió el cometa, luego cogió el sol y luego cogió la luna. Vamos, le cundió la jornada a Nani Lavado. Oye, pues vamos ahora también con una imagen del tarot, del famoso tarot malagueño, que nos ofrece Rafael Fernández Zid, del 5, del pasado 5 de octubre. Sí, mi amigo Rafael, fíjate tú qué cosas más bonitas. Además, tiene unas vistas impresionantes que ya nos ha invitado para que un día vayamos allí o para casar rayos o para hacer fotos de estas de salida del sol, de la luna. Y la verdad que ese día fue muy bonito, ¿eh? Yo lo puse en el blog, el más seguro que iba a ver el tarot, y ciertamente duró unos 30 minutos, pero es muy bonito estar en Málaga, sobre todo desde las zonas altas. Y en nuestro repaso a estas imágenes curiosas que nos ofrece el cielo en nuestra tierra, en nuestra provincia, en Málaga, vamos a terminar con unas imágenes del estado actual de los embalses del Guadalhorce. Hablamos de Conde del Guadalhorce, Guadalteba y Guadalhorce. Y Guadalhorce. Ahí lo vemos en el título. ¿Están ahora mismo en torno al 8% de su capacidad? Sí, el 8% está en el Guadalhorce, que será la última foto que veamos. Es el Guadalteba, que también está muy bajito. Este creo que está al 14%, y el último es el Guadalhorce. Esto parece un charquito. Sí, 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 totalmente, vamos. Yo veo, eh, parece un charquito. Qué pena. Es una pena, de verdad. Es una pena. Estuve el otro día allí haciendo fotos y nada. Estas imágenes son de esta misma semana, del martes 8 de octubre. Cogí a las 8 de los 20 de la mañana, cogí y me fui para aquella zona y hice las fotos aquí y ya me volví para acá. Pero es que da pena ver aquello y el campo cómo está. Entonces, está la pena, la pena. José Luis, hablemos de temperaturas en lo que llamamos de octubre, ¿no? Valores extremos. Me apuntabas tú ahí por WhatsApp. Vamos a hablar de valores extremos de octubre que todavía aún no se han batido. A ver. Sí, mira, el principal se dio hace cuestión de 6 o 7 años que fue una temperatura que llegamos aquí en Bárbara a 36,2 grados. Eso es especial. Luego también tenemos octubre de que ha llovido mucho, mucho en octubre. Ahora hace falta mucho, la verdad. Y fueron más de 170 litros o 160 litros en un mes. Y luego, como colofón, los 80 litros también que cayeron en un día solamente. Pero bueno, esperemos que se partan esos riesgos pero sin hacerla. Bueno, el de calor no, Diego. El de calor, esperemos que no se vaya. Oye, José Luis, y en cuanto a la previsión para los próximos días, especialmente este fin de semana, ¿cómo se presenta? ¿Al final vamos a tener lluvia o no? ¿O la lluvia va a pasar de largo? Pues, como tú has comentado, la zona de Cádiz, Huelva, Sevilla, Córdoba van a ser las más beneficiaras. Ya están en el aviso amarillo y naranja y en tres días pueden tener acumulados de más de 200 litros, Diego. Bueno, una cantidad. ¿Y de Málaga? Pues, de Málaga a última hora, en cuestión de 24-48 horas, cambia totalmente. La baja, la borrasca, no se acerca tanto al Cabo de San Vicente. Y entonces, en la zona occidental de Andalucía, esta provincia que hemos comentado, que ahí sí, ahí va a pasar un frente muy, muy jugoso que va acompañado de un río atmosférico muy húmedo y va a hacer llover cantidad, cantidad. Y aquí, pues, nada. Muy poca cosa. Incluso yo pienso que en Málaga capital, nada. Vale. ¿Y acaso dos gotas en la parte más occidental? Y si llega. La buena noticia es que parece que a lo mejor la semana que viene no hacemos la campaña al vuelo. Sí. Lo mismo puede ser húmeda. Vamos a ver si... Ojalá, ojalá, José Luis, porque la verdad que estábamos muy esclanzados. Claro. Y entran en las zonas que nos conviene a nosotros, la zona de Málaga y de Granada, que son cuando están más cerca del Cabo de San Vicente o Golfo de Cádiz. Bueno, a ver qué pasa, porque la verdad es que no queremos tampoco ser excesivamente dramáticos, pero es que estamos en unos momentos ya realmente muy preocupantes. Es que tenemos agua para menos de un año. Sí, sí. Es que si no llueve... No sé. ¿Qué vamos a hacer? Es que el otro día te lo comenté. Estamos ahora mismo... Tenemos los 26 kilómetros cúbicos ahora mismo en los seis invalces que tenemos en Málaga. Lo mismo que teníamos en febrero de este año. Fíjate. Tú sabes que llovió y al llover en marzo cuando fue en Semana Santa nos pusimos ya en abril en 176. Es decir, que desde abril hasta ahora no hemos comido todo eso. Y otra vez estamos en 96. ¿Qué quiere decir esto? Que como no llueva, pues aquí ya un poquita cosa va a quedar de agua. Pues fíjate. Calculó que si pasa igual que año pasado en febrero podemos rondar pues 50 metros cúbicos. Nada más. Eso es nada. Eso es insostenible. Eso es insostenible. Bueno, y con la población que tiene Málaga, la provincia, el turismo, en fin. Bueno, vamos a ver. Ojalá que... Pero siempre decimos lo mismo, por lo menos en este programa, que si llueve que no nos relajemos porque hay que dotar de infraestructuras hídricas a la provincia a ver si ahora va a llover que ojalá que llueva porque es muy necesario y ahora llueve y ya sabe... No, el problema no está solucionado. Nos olvidamos. Nos olvidamos. Sí, nos olvidamos de todo. Bueno, José Luis, un fuerte abrazo y nos vemos el jueves que viene. Recuerda, siempre me gusta recordar a nuestros espectadores dónde pueden encontrar información a diario del tiempo en Málaga, de curiosidades sobre la meteorología. Recuérdanos, José Luis. Pues mi blog es blog Tormenta y Rayos que está en Google y ponéis blog Tormenta y Rayos sale enseguida y si no, en Facebook y en Twitter. Tormenta y Rayos con José Luis Escudero el jueves que viene lo tendremos aquí en su sección semanal de Mirando al Cielo en PTV. Muchas gracias y un abrazo fuerte. José Luis, buen fin de semana. Muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Bueno, ahora vamos a hablar de acogimiento familiar y es que la Junta de Andalucía y Hogar Abierto, la Asociación Hogar Abierto han lanzado una campaña para captar familias de acogimiento urgente. Un acogimiento muy específico y necesario porque la misma palabra lo dice, acogimiento urgente. Son niños que de repente se descubren, se ponen sobre la mesa que están en una situación de alta vulnerabilidad y que sus padres no pueden, por distintos motivos, hacerse cargo de ellos, de esos niños. Con lo cual, es urgente el encontrar familias de acogida. Y tenemos aquí representando a Hogar Abierto a Antonieta Burón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ella es psicóloga de Hogar Abierto. Bienvenida, Antonieta. Y ella viene junto a dos familias de acogida. Por un lado, tenemos a Yolanda García. Yolanda, bienvenida. Buenas tardes. Y damos también la buenas tardes a María Jesús Cochal. Buenas tardes. Bienvenida, María Jesús. Bueno, luego nos contaréis un poquito vuestro testimonio. Lleváis muchos años ya como formando parte de esas familias de acogida. Tenéis experiencia tanto en acogimiento de urgencia, permanente, temporal, pero este llamamiento especialmente es muy necesario, el acogimiento de urgencia. Explícanos la diferencia entre acogimiento de urgencia, temporal y permanente. Vale, bueno. Es muy importante entender esta diferencia porque es verdad que nos hacen falta familias para todos los tipos de acogimiento, pero ahora sobre todo la campaña va dirigida a este acogimiento de urgencia. Que llamáis abriatura FAO. Llamamos FAO, de familia acogedora de urgencia. Vale. Son acogimientos que duran como máximo seis meses. La edad de los menores suele ser de cero a seis años aunque ahora se ha ampliado hasta trece y la peculiaridad que tiene este tipo de acogimiento es que como su palabra lo indica que tú lo has explicado anteriormente es la inmediatez para encontrar una familia para estos niños. De repente ocurre algo y ese niño no tiene un familiar, alguien adulto responsable para hacerse cargo de él, para cuidarlo, para darle una educación y hace falta esa familia de urgencia. Efectivamente. Porque es verdad que los centros de menores son centros que hay grandes profesionales pero se sabe que el mejor desarrollo de un niño es dentro de una familia y ya de por sí cuando un niño entra dentro del sistema de protección es porque ha sufrido un maltrato, maltrato de distinto tipo que hace inviable poder vivir con sus padres. Entonces, es necesario esa retirada que ya de por sí es extremadamente traumática para el niño y qué mejor que haya una familia que abra sus puertas para atenderlo. No todos los acogimientos de urgencia llegan de la misma manera. Es decir, también un acogimiento de urgencia es por ejemplo un bebé que nace que sale positivo en tóxicos porque la madre tiene problemas de drogadicción y entonces eso es un tipo de maltrato que inmediatamente se produce esa retirada. Pero ese está ya quizás más planificado. Que no todos los acogimientos llegan a las 2 de la mañana porque nos llame la policía diciéndonos que se acaban de encontrar a un niño abandonado en un hogar sin sus padres. También llegan por este tipo de vías. y son niños que como máximo están dentro de la familia seis meses. Bueno, del acogimiento de urgencia estamos hablando en la campaña que ha iniciado ahora mismo Hogar Abierto y Junta Andalucía para animar a las familias malagueñas a que se interesen por este tipo de acogimiento de urgencia. Entiendo que las familias pasan por un proceso de formación, ver la idoneidad de esas familias si pueden realmente asumir esa responsabilidad porque es una responsabilidad un compromiso con esos menores y tenéis necesidad de que haya gente interesada que pregunte y que se dirija a Hogar Abierto. A Hogar Abierto. Eso es muy importante. Es decir, la familia es verdad que uno de los objetivos por el que estamos haciendo esta campaña de difusión es para que la familia deje de tener ese miedo. No dejan de ser niños y lo que una familia acogedora tiene que tener son muchas ganas de ayudar a este niño que lo va a tratar igual que cualquier hijo biológico que ese niño lo que necesita es eso que se le dé un desayuno que se le dé un almuerzo que se le lleve al parque que le cambiemos que le ayudemos como igual que hacemos con nuestros hijos entonces sobre todo de quitar ese miedo que realmente los malagueños siempre hemos destacado por ser familias altamente colaboradoras y que abran estas puertas a estos niños que lo necesitan. Puertas de hogares que se abren a estos niños que lo necesitan como en su momento pues hicieron y siguen haciendo me consta Yolanda y María Jesús. Yolanda tú has pasado por los tres tipos de acogimiento. Sí urgente temporal y permanente. Ahora mismo tiene acogimiento permanente. Sí con dos hermanas una entró a mi casa con cuatro años ahora tiene va a cumplir ocho una nueve tenía y ahora va a cumplir trece. ¿Cómo una familia pasa de tener hijos o no tener hijos y a convertirse en familia colaboradora de hogar abierto familia de acogida ya sea permanente temporal o de urgencia? ¿Cómo es esa formación? ¿Hay que tener algunos rasgos o características especiales? ¿Se busca a lo mejor algún tipo de familia que tenga alguna profesión no sé vinculada al magisterio a la enfermería al ámbito sanitario o no tiene por qué? No tiene por qué vaya como ha dicho Antoñeta muchas ganas ellos te forman contamos en hogar abierto con una gama de profesionales estupendos que te ayudan y te hacen una buena acogedora o sea estáis acompañados en todo momento y pasáis antes por un proceso de formación de preparación incluso tú tienes los niños en casa y te hace falta ayuda ellos están ahí las 24 horas del día en tu caso además con las 12 menores que tienes ahora mismo a tu cargo pasaste del acogimiento temporal al permanente primero urgente temporal yo pasé por los tres por los tres y ahora ya permanente y ya para mí para siempre ya para ti para siempre bueno y en tu caso si quiere apuntar eso sí es importante porque eso no tiene por qué pasar claro que en muchas ocasiones retornar a su familia claro el compromiso sí porque esa es la diferencia cuando se llega a un acogimiento permanente es porque la probabilidad de retorno del niño con su familia biológica prácticamente es imposible entonces no todos los niños ni muchísimo menos que entran en el sistema de protección a través de un acogimiento de urgencia terminan en un acogimiento permanente es más no la familia que acepta un acogimiento de urgencia después tiene que quedarse con ese niño si necesita más tiempo ese niño dentro del sistema de protección porque sus familiares aún no se han recuperado o al final no se recuperan continuar con otro tipo de acogimiento es decir el compromiso de la familia de urgencia es hasta seis meses todo lo de después es una decisión de todas las partes y por supuesto no es lo habitual bueno María Jesús cuéntame cuántos años llevas colaborando con Hogar Abierto en tu caso tienes acogimiento de menores en qué situación urgente permanente temporal pues yo soy familia de acogida de urgencia de urgencia de urgencia y quería hacer como una cosilla porque yo fui porque escuché una 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 campaña una campaña que se necesitaba vale y eso fue lo que a mí me llamó te animo y después y te preguntaba cuánto tiempo llevas llevo siete años siete años qué balance hace de qué manera animarías a otros malagueños a que se interesen por el tema del acogimiento pues mira yo el balance que tengo es muy positivo primero por los niños porque esos niños han venido con sus circunstancias cada uno con la suya pero en casi todos los casos se han ido y han retornado o bien a su familia biológica porque se han terminado de curar o bueno ya están bien han resuelto el problema el problema y que sea la situación digamos vivita claro eso es por lo que nosotros queremos acoger por acompañar a esos menores en ese tránsito de tiempo en donde ellos están bueno pues un poco ahí que lo necesitan digamos que es nuestra misión yo me la considero así bueno y tú también claro yo creo que también eso es verdad que prepararse bueno estamos viendo imágenes de distintos famosos celebridades que se han prestado en estos años anteriores a participar en ese calendario que cada año lanza Hogar Abierto para concienciar en el tema del acogimiento estamos viendo a Dani Rovira hemos visto a María Barranco aquí Rosalén bueno la verdad que yo creo que vuestro testimonio es muy Yolanda y María Jesús es muy importante porque vemos que al final es gratificante lo que lo que hacéis vosotros dais pero también recibís mucho sí me digo momentos muy bonitos yo tenía niños en casa que no no habían puesto nunca un árbol de Navidad o no habían visto la playa o nunca habían tenido una fiesta de cumpleaños entonces nos hacen vivir momentos muy bonitos claro vosotras estáis aquí como progenitora bueno progenitora no perdón como madres de acogida sí madres de acogida pero como el resto de la familia lo hacéis partícipe de esa decisión entiendo que esto es una decisión familiar no solo de una madre o de un padre de acogida pues mis niños locos vaya sí participando y demás estos niños le aportan muchos valores a nuestros hijos porque le enseña de que todos los niños no tienen la misma familia o sea que al final incluso es hasta enriquecedora la experiencia para en este caso tus hijos biológicos tus hijos biológicos ajá y en tu caso María Jesús pues sí en mi caso pues quisieron todos participamos de ese proceso todos son hermanos al final y la familia sigue creciendo porque aunque se retornen se queden vayan vengan la familia tiene siete miembros más y ellos lo toman como pues como una familia ya diferente vamos a decir oye una pregunta una curiosidad niños y niñas jóvenes que han pasado por vuestros domicilios y que luego pues han retornado por ejemplo a su familia biológica ¿pueden mantener el contacto con... ¿sí? ¿es factible? sí bueno ahí hay que sí lo que pasa es que en el momento en que el niño vuelve con su familia biológica lo que es la guarda y la tutela ya lo tiene la familia biológica entonces son ellos los que deciden ¿no? en ese caso son ellos los que deciden mientras la la Junta de Andalucía tenga la tutela es la Junta de Andalucía la que va a decidir cómo pueden ser esos contactos una vez que el niño cambie de medida en el caso de reintegración va a depender mucho de la familia de los padres de estos niños pero pero la experiencia nos dice que sí que que muchos de ellos pues están agradecidos a esa familia acogedora que ha podido cuidar de sus niños mientras ellos han tenido un problema que les resultó imposible estar con ellos bueno a mí me gustaría también Antonieta que nos recuerde qué manera de qué forma podemos contactar con Hogar Abierto para que nos asesoreis nos informéis sobre el acogimiento de urgencia u otro tipo de acogimiento pero en la campaña actual es acogimiento de urgencia cómo podemos contactar con vosotros la campaña tiene una fecha límite de información o cómo la habéis planificado nosotros estamos disponibles todos los días sí nuestro teléfono es 952 12 25 66 sí está ahí en todas las redes sociales estamos en todas las redes sociales es ponerse en contacto con nosotros y ya a partir de ahí seguir todo el proceso que llevarían a cabo nosotros vamos a informarle de todos los pasos que tienen que ir dando si no me equivoco además la sede está en la media de Colón puede ser está en calle Barroso que es una calle de calle Córdoba de calle Córdoba de Tomás Heredia Tomás Heredia y ahí estamos o sea que también pueden venir directamente que estamos todos los días para atender cualquier familia que quiera abrir las puertas de su hogar para estos niños y bueno que es importante eso necesitamos familias de urgencia necesitamos familias que atiendan a grupos de hermanos muy 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 importante es muy doloroso cuando tenemos que separar a los hermanos eso tiene que ser ya traumático encima de que se ven como no pueden estar con sus padres de biológicos que encima además también se paren hermanos es algo que intentáis evitar por todos los medios ¿no? lógico pues yo creo que podemos terminar esta entrevista con María Jesús y Yolanda esa es vuestra cámara un llamamiento breve lo que queráis decir animar a los malagueños a que den los pasos que vosotros en su día pues diste y vosotras y vuestra familia pues yo animaría a los malagueños para que con un poquito de ganas que se informaran y esto es un tema muy bonito y muy y tenemos unos grandes profesionales que nos van a ayudar en todo momento María Jesús pues yo digo que a todos los niños no se puede ayudar pero a uno cada uno de nosotros podríamos ayudar a uno o a dos o a tres y así pues podríamos colaborar a que estos niños estuvieran en ese tránsito pues para que lo pudieran pasar con un abrazo un beso una despedida una navidad en fin es que lo que cualquier menor merece así muchas gracias Yolanda muchas gracias María Jesús Antonieta también enhorabuena la labor que hacéis a todos a todos los que formáis parte de Hogar Abierto y ojalá que esta entrevista pues sea un granito de arena que sume pues más familias de acogida en este caso acogimiento de urgencia que es el llamamiento que se hace gracias sobre todo porque esa frase que habías dicho tú antes ¿no? o sea no podemos ayudar lo que es la familia acogedora ¿no? que dice no podemos ayudar a todos pero si podemos ayudar a alguien esto es muy importante que siempre está ese niño para esa familia muchas gracias hasta pronto Hogar Abierto muchísimas gracias a ti gracias bueno vamos ahora a saludar a un amigo de este programa además es una cara muy conocida en las redes sociales en Málaga un tío con mucha yo diría con mucha creatividad audiovisual muchas ganas de contar historias nos ha divertido nos ha enseñado nos ha entretenido muchísimo yo quiero saludar ya a Javier España creador audiovisual y youtuber que está con nosotros conectando ahora mismo en directo con el programa Málaga TV Javier buenas tardes buenas tardes Diego buenas tardes Javier mira fíjate yo quiero explicar a nuestra audiencia a nuestros espectadores que esta tarde tú no vas a compartir con nosotros un vídeo ninguna entrevista a estos personajes de la vida costumbrista o del día a día de la vida cotidiana de Málaga esos vídeos con los que hemos disfrutado tanto y que podemos seguir disfrutando porque están ahí en internet en Youtube hoy has querido asomarte a esta ventana de Málaga TV de PTV para contaros una historia muy personal Javier me has pedido que lea una carta y lo voy a hacer ¿te parece? me parece estupendo vale venga vamos allá Javier España Pérez me ha escrito esta carta para que la comparta con los espectadores de PTV y dice así hola mi nombre es Javier España Pérez llevo tiempo enfrentando una batalla interna que cada día se intensifica experimento una realidad distorsionada donde oigo voces y veo cosas que no existen mi pensamiento se vuelve confuso mi habla incoherente y mi movimiento repetitivo me cuesta conectar con mis emociones y me siento cada vez más aislado la sensación de ser un estorbo en la sociedad me consume mis relaciones son caóticas y marcadas por el miedo al abandono impulsos destructivos y pensamientos vamos a decir de acabar con todo se apoderan de mí con frecuencia la rabia y la tristeza me abruman y me siento desconectado de mí mismo mi pasado ha dejado profundas heridas que revivo constantemente los traumas que he sufrido me persiguen en forma de pesadillas y recuerdos intrusivos la dificultad para concentrarme y la desconfianza hacia los demás me impiden llevar una vida normal mi familia ha sido un refugio inestable marcado por constantes conflictos constantes y continuos es como si mi mente fuera una montaña rusa sin frenos y mi cuerpo un prisionero de emociones el miedo al juicio y la vergüenza me paralizan al compartir mi historia no busco lástima sino comprensión bueno Javier tú lo que padeces según me has contado es trastorno límite de la personalidad y trastorno de estrés postraumático con síntomas disociativos todo esto lo has ido sobrellevando de la mejor manera que has podido hasta que has dicho tengo que parar no puedo ya dedicarme a lo que me gusta que a mí me da mucha pena porque lo digo tú tienes un talento enorme y además tienes una manera de entrevistar muy personal de verdad que me da mucha pena y espero que algún día puedas retomar esa actividad que yo sé que a ti te hacía feliz ¿cómo te encuentras en este momento? pues en este momento me siento perdido muchas veces como bien he relatado en el escrito que te he mandado pues se siente uno bastante perdido inestable emocionalmente mi edad de vivir son inexistentes porque son muchas cosas Diego que a lo largo de mi vida pues como bien has dicho lo he ido intentando sobrellevar o porque no había ni nombre ni apellido yo siempre he visto que mi emoción era una montaña rusa lo mismo estaba muy alegre que estaba muy muy triste y siempre me han llamado a todo el mundo me han comentado eso de el tema de que siempre diferente o incluso cuando en modo acoso es rarito en fin un mucho tipo de cosas que que a lo largo de tu vida te van afectando y cosas más más graves ¿no? o sea al fin y al cabo sí no no sigue sigue Javier que iba a preguntar una cosa pero sigue sigue al fin y al cabo las personas que me conocéis de hace ya mucho tiempo sobre todo las personas más cercanas pues saben que realmente por ejemplo aquí en esta enfermedad hay mucho tipo de mitos que por ejemplo solo la padecen mujeres que sí es verdad que el 95% son mujeres pero también por ejemplo en mi caso soy un hombre y la padejo entiendo que tiene digamos que pasas de de un extremo a otro ¿no? en cuanto a estados emocionales de sentirte por lo mejor muy feliz una felicidad desbordante a una tristeza muy profunda y que esos cambios pues pasan mella ¿no? eso es evidentemente vivir con eso tiene que ser muy complicado TLP lo hemos dicho trastorno límite de la personalidad es la principal patología que sufre y te voy a confesar una cosa Javier yo cuando tú sabes que a los invitados o personas que entran por conexión pues le pasamos a los compañeros de realización la manera de rotular ¿no? pues yo que sé pues maestro o sanitario no sé qué artista pintor actor y en tu caso te voy a poner y digo yo es que me cuesta trabajo tener que poner pues enfermo de porque es que tú eres mucho más que una enfermedad tú eres un tío con un talento inmenso con cosas que nos has demostrado que tienes de verdad te lo digo de corazón Javier que es que vales mucho como persona entonces yo esto te lo digo no sé si sirve de algo pero te lo digo de corazón que sí tienes esta enfermedad pero seguramente estarás en manos de profesionales y espero que puedas salir y tendrás a lo mejor 10.000 baches más que este pero seguro que sales y que tu vida debe de continuar tú tienes un talento enorme y lo sabes Javier muchas gracias por las palabras que me has dicho no eres no es la primera persona que me lo dice y por eso hemos puesto creador audiovisual porque vale tienes una enfermedad pero es que la enfermedad no te puede definir tú eres un tío con un enorme talento y un profesional del audiovisual muchas gracias yo la verdad que siempre de las personas que me rodeo sobre todo de las personas que realmente me aprecian por ejemplo tú eres uno de los casos que me aprecian como persona más que porque una cosa es la persona otra el personaje y otra y en mi caso muchas veces se me ha en general siempre me han dicho eres diferente eres claro al darme el diagnóstico por lo general también somos personas muy creativas tenemos otra perspectiva de otra percepción de la vida y muchas veces como se malinterpreta las cosas sin ir más lejos por ponerte un ejemplo en la sociedad pues cuando digo pues tengo un bache y lo estoy pasando mal y esa persona me dice bueno pues lo puedo atajar de esta manera y en menos pero voy a poner un ejemplo muy digamos para que se entienda una persona por ejemplo a mí yo siempre decía bueno siempre me decían el tiquimiqui el milindri porque hay que tomar toda la saceración y yo por ejemplo percibo las cosas de una intensidad mucho más mayor es decir por ejemplo una persona tiene un rasguño y bueno pues tiene un rasguño y ya está pero a mí empieza a dolerme y es un dolor de verdad que es insoportable y esto como no se ve es decir no es algo físico que se vea pues no es como si la sociedad ahora mismo no no me criera de hecho cuando he estado desaparecido de redes como quien sabe de tanto tanto tiempo la no da digamos no no solo como siendo tú una persona tan sociable y demás digo si es que he llevado tantos años esta carga emocional de bueno no lo voy a decir porque vaya que pero ya ha llegado un punto Diego que me afecta en todos los aspectos de mi vida Javier imagino como decía como te preguntaba antes que estarás en manos de profesionales pero que si es así ¿no Javier? ahora mismo estoy en la comunidad terapéutica de Marac que está en el hospital civil y allí estoy en digamos hospital de 10 y lo que hacemos pues son actividades sobre todo temas cognitivos porque a nivel cognitivo pues esta enfermedad afecta mucho y no es que sea específicamente para mí es digamos generalizado para todos ¿no? pero yo allí siempre me he sentido acogido por los compañeros porque vale cada uno tenemos nuestra patología o enfermedad o como se le quiera decir pero ante todo somos personas y somos humanos y saben que soy un fiel defensor de de la humanidad y es algo que que también choca mucho porque hay mucho empieza una busca en internet y no tiene nada que ver porque cada persona un mundo y cada enfermedad también porque este tipo de enfermedad lo que dice que la persona no tiene empatía que no sé a la muestra hasta que yo pues hasta he desaparecido de internet hasta que no me he sentido entre comillas preparado para decir lo que ocurre bueno pues yo creo que afortunadamente digo y lo pienso así que cada vez se habla más de salud mental que ya no se no es un tema tabú no es un tema que se rehúsa hay que hablarlo a cualquiera nos puede pasar una situación o una patología se nos puede diagnosticar una patología una enfermedad de este tipo lo que hay que normalizarlo convivir con ello apoyar a las personas que pasen por este tipo de enfermedades y darle normalidad y ver también que esa persona que en este caso en tu caso pues trastorno límite de la personalidad más allá de esa enfermedad tiene muchas cosas que compartir con nosotros y que ofrecernos y yo de verdad lo creo firmemente y así lo he dicho en tu caso porque te conozco personalmente y conozco lo que hacen y el talento enorme que tienes Javier tú querías compartir este testimonio con nuestros espectadores ahora que además esta semana se está hablando mucho de salud mental porque hay una serie de días muy señalados al año en el que se habla de este tipo de patología querías estar en el programa yo te agradezco el que hayas compartido con nosotros este testimonio y espero que bueno que remontes y es algo con lo que te ha tocado vivir pero yo te doy mucha fuerza mucho ánimo y ojalá que más pronto que tarde puedas hacer esos vídeos y esas entrevistas con las que nos ha hecho disfrutar tanto porque además esas entrevistas solo las puedes hacer tú eres una persona que a la hora de hablar con esos invitados que han pasado pues delante de tus micrófonos de tus cámaras la verdad que siempre tratabas a esas personas con un cariño con una dignidad que yo desde luego te aplaudo Javier y te doy las gracias por haber compartido tantos momentos buenos con nosotros y espero muy prontito tenerte aquí en el programa en el plató pues muchas gracias Diego por tus palabras y quiero que se sepa que evidentemente te lo comenté por lo del día mundial del tema del límite de personalidad pero que esto no es como esto no es como San Valentín que no es solo un día en el año que solo de 25 días y quiero que que se investigue más porque de hecho esta tarde he estado investigando y ahora hay un fármaco porque para enfermedad no hay ningún tipo va por la fase 3 por un 3% el tema entonces hay que investigar hay que seguir apoyando también la investigación Javier un abrazo fuerte muchas gracias espero verte pronto gracias buenas tardes bueno y del testimonio de este amigo del programa y de muchos malagueños Javier España vamos a hablar ahora de teatro del grupo El Malecón un grupo que nació en el año 1989 nació como un taller de teatro está formado en su mayoría por actores y actrices ciegos o con discapacidad visual o sordo cerguera sordo ceguera leve la mayoría afiliados a Fundación 11 a la 11 estamos con Jean Palau que es su monitor su profesor de teatro Jean que tal buenas tardes muy bien Diego que tal como estas pues bien hoy sufriendo porque me falta tiempo pero eso es muy bonito que te falte tiempo eso es que la gente te quiere bueno pero me falta tiempo para contar más historias y más invitadas así que sabéis que tenemos que contarlo ahí un poquito más rápido de lo que me gustaría pero bueno tenemos una obra de teatro que ya se ha estrenado el pasado 6 6 de octubre en la sala Joaquín Elejar del colectivo cultural Mainaque ahí en Las Flores en Ciudad Jardín cadáver cadáver que te veo bueno tenemos ahí el cartel y hoy nos acompañan junto a Jean Palau pues está Manuel Jaimes que es actor y Maché Hidalgo buenas tardes Macho o Maché 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 Hidalgo buenas tardes a los dos bienvenidos bueno una fiesta de jubilación que va a dar ahí un vuelco a esos protagonistas bueno hay hasta una divina que no ve lo que va a pasar es que eso es un despropósito de vivir nosotros no lo pasamos muy bien en la obra mira que no sabíamos que iba a funcionar tan tan bien los personajes parece que están hechos a medida ¿verdad Maché? ¿verdad Manolo? y la verdad que estamos muy contentos Diego porque es que ha sido tan apoteósico el recibimiento por estreno no sé que hemos agotado las entradas en dos semanas hemos tenido que ampliar más billones anda nos vamos a febrero sí porque es muy difícil claro estaba ya la programación cogida claro entonces nos vamos a febrero y en febrero tenemos ya a la venta las entradas imagínate bueno estamos viendo el tráiler pero nos quedan por delante las siguientes funciones 19 y 20 26 y 27 es decir el sábado de la semana que viene y domingo de la semana que viene y el 26 y 27 que es el último fin de semana exactamente bueno es una obra muy coral hay voy a leer rápidamente dice todo empieza con una inocente preparación por una fiesta de jubilación pero no todo va a ser tan fácil lo que prometía ser una noche de juerga se convierte en una velada llena de suspense visita sorpresa una divina que no la ha visto venir un matrimonio de armas tomar un ladrón seductor y un gato encerrado ahí tenemos las imágenes de esta obra cada ver que te veo con ese juego de palabras bueno Maché cuéntame tu personaje a ver bueno es que mi personaje en realidad es de los pocos que yo creo que no se pueden desvelar ay porque si no hacemos spoiler precisamente porque claro se hace un poco de spoiler es la sorpresa ¿no? un poco yo soy la sorpresa de la fiesta bueno también este grupo de teatro es un ejemplo de superación mira acabamos de ver el testimonio de Javier España que es otro luchador y que sé que va a salir de ahí y tendrá etapas mejores y etapas peores pero va a salir de Sebastián en el que ahora mismo está pues vosotros sois unos campeones porque oye yo no he visto actuar en vivo y en directo ojalá algún día pueda y mira que ya me ha invitado ya sabes que a veces uno tiene la agenda muy apretada pero quien os ha visto ensayar o ha visto en el estreno me han dicho que es que que os moveis por el escenario que es que porque tienen que decir oye que son personas que tienen algún tipo de discapacidad visual pero que tenéis escogido el espacio y esto es un ejemplo de superación esto es mucho ensayo y mucho creer en uno mismo ¿no? es muchísimo ensayo porque además no es que sea que verse un poquito menos no hay personas completamente ciegas entonces mucho ensayo mucha estrategia pero que además no se note claro y lo hacéis de maravilla tú si me puedes adelantar un poco tu personaje pues yo soy el ladrón el ladrón seductor el ladrón seductor bueno entonces el ladrón va pasando por muchas vicisitudes en la historia pero que es la base de la obra muchos meses de preparación ahí en la once en ese grupo de teatro del malecón sí mucho para ir con seguridad ¿no? efectivamente ¿cómo viviste el estreno el pasado 6 de octubre? Maché ah bueno bueno es que aunque hemos tenido muchísimas horas de ensayo realmente hemos ido un poquito ahí al borde y al final nos sorprendió porque a todo el mundo le gustó nosotros nos sentimos muy muy sueltos tuvimos la oportunidad de ensayar previamente en el espacio con lo cual podíamos tener plenamente conocimiento de dónde estaban todas las cosas para los movimientos todo ese ensayo todos los movimientos entonces como tuvimos suficiente espacio y suficiente tiempo yo creo que que eso nos animó y nos vinimos arriba tremendo y es un grupo que tiene una trayectoria decíamos desde finales de los 80 del año 89 ¿tú cuántos años lleva trabajando? yo llevo 19 19 ¿y tú Jan como director? yo desde el 16 de octubre del año pasado yo llevo con ellos tres años tres años bueno Jan y tú que eres así el recién llegado como aquel que dice cómo ha sido tomar las riendas de este grupo a nivel de dirección escénica y todo eso cómo lo llevas es un reto también para ti más que un reto divertido porque realmente voy aprendiendo gracias a todos desde Manolo que me ha dado consejos de mira esta gente necesita este tipo de cosas tal o maché incluso mira Jan necesitamos que el suelo sea de esta manera porque tal entonces todos esos ingredientes los pones todo en una batidora y lo pones todo al servicio Manolo dijo el otro día una cosa muy interesante sobre la inclusión dentro de la obra va que te la va a decir sí Manolo que yo prefiero hombre realmente es una obra muy inclusiva porque cada personaje con diferencia de otras obras que hemos hecho está muy dinámica es una comedia tiene mucho ritmo intentamos que uno parar y eso tiene un hándicap para una persona que tiene una discapacidad visual y es porque tiene que controlarlo muchísimo claro con tanta entrada y salida del escenario una obra tan coral con muchos protagonistas y ahí está el doble trabajo no solo interpretar tu papel sino tener en mente dónde está cada uno de los objetos y las señales y lo bueno es que los actores que ven también hacen un poco de guía dentro de escena pero sin que se note también tenemos una compañera en silla de ruedas y la silla de ruedas incluso se destaca como algo normal dentro de la obra se le dice algo así como qué maravilla hace usted cosas con las sillas es como del circo del sol se integra perfectamente sí, sí, sí hemos luchado un poco porque para que eso que sea evidente hay un chiste que quiere usted una silla no, vengo de casa ya la traigo de casa así que bueno una obra que casi podría haber escrito Agatha Christie pero no la ha escrito Jean Palau que va yo la he escrito si esto ha sido un Frankenstein esto ha sido he cogido un poquito de aquí lo que querían ellos hemos transformado las personalidades una costelera habéis hecho pero increíble las personalidades de ellos las hemos caricaturizado las hemos hecho dibujitos animados un poco Scooby-Doo un poco Cluedo pues yo os doy la enhorabuena a ver si alguna de las funciones que os quedan en este mes de octubre puedo ir a veros que me apetece mucho bueno, no sé si yo te pongo una silla al lado mía ya está yo me pongo al lado del director en febrero y si no en febrero pero intentaré en el mes de octubre me gustaría porque tiene muy buena pinta y además que tiene en fin, mucho valor lo que hacéis gracias a los tres y a ti Diego recordad eh 19 y 20 de octubre es decir el fin de semana que viene o el último fin de semana de octubre el 26 y 27 cada ver que te veo del grupo Malecón en la sala Mainaque muchas gracias a ti Diego bueno y ahora vamos a abrir nuestro espacio de psicología en 10 minutos que hoy no va a ser en 10 minutos Emilio Marín Illez que a nuestro psicólogo va a ser psicología en 5 minutos porque estamos muy gustos de tiempo pero bueno Emilio es un máquina y va a poder hacerlo Emilio buenas tardes muy buenas Diego ¿qué tal? ¿cómo estamos? pues muy bien ya has visto ya me has escuchado ¿no? que tenemos ahí menos tiempo pero bueno vamos a hablar de un tema que yo creo que oye sorprende mucho pero parece que cada vez más personas se animan a esta modalidad de vivir en pareja que es vivir en pareja pero tú en mi casa y yo en la mía o sea tú en tu casa y yo en la mía vamos una pareja que cada uno está en su casa ¿qué me dices de esta situación? fíjate que esto por lo visto tiene un término mientras estaba yo investigando esto son las conocidas parejas las de los términos en inglés living apart together en inglés un poquito nefasto ¿no? pero significaría algo como viviendo juntos pero separados ¿no? ajá y al final bueno lo que tú dices son un modelo de pareja que se están dando cada vez más pero yo te diría que habría que ir matizando algunas cosas ¿no? de por qué se está dando cada vez más este modelo de pareja entiendo Emilio que por ejemplo las parejas que optan por este modelo de vida ¿no? de vivir en pareja pero cada uno en su sitio cada uno bajo su propio techo bajo su propia vivienda son parejas que no tienen tampoco plan de crear una familia con hijos que eso ya sería más complicado ¿no? mira exactamente sí te diría que habría que tener como en cuenta unas cuantas características unas buenas bases ¿vale? la primera y una de las más importantes de lo que tú has dicho no tener hijos ¿no? porque el tema de los hijos es una responsabilidad muy grande y necesitas de los dos padres en el mismo techo ¿vale? después otra característica muy importante es la buena solvencia económica claro porque hay que mantener dos viviendas exactamente porque ahora mismo estamos ante una situación que el tema de la vivienda está bastante complicado y fíjate tú que también se está dando muchas veces el caso de parejas que no quieren convivir juntas o que se han roto pero por estos problemas económicos tienen que permanecer todavía juntas ¿no? bajo el mismo techo entonces son cosas que dificultan ¿no? ¿en quién te diría yo que se dan más estos casos ¿vale? o sea yo tenemos la base de la buena solvencia económica que no hay niños pero ¿en quién se dan más? pues en personas que y en parejas que tienen vamos a decir alrededor de los 40 a 50 años ¿vale? vale porque los 20 a los 30 años es un poquito más raro que esta situación se ve porque bueno previamente seguramente han tenido relaciones largas ¿vale? tanto buenas como malas entonces son personas que tienen claro en una relación qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren ¿vale? segundo lo que estamos comentando la buena estabilidad económica y laboral ¿vale? y también que hay muchísima 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 comunicación ¿no? porque para tener claro que dos parejas no quieren vivir juntas que tienen que estar juntas ¿no? hay un gran compromiso ahí pero no quieren eso lo han tenido que hablar mucho porque date cuenta que al final la sociedad y un poco quienes nos rodean nos empujan a estar en pareja y a convivir juntos ¿no? porque al final quien pregunta por esto cuenta esta situación al final tiene que ir dando explicaciones es que estamos los dos muy bien cada uno en su casa Emilio entiendo que con esta pauta que tú nos has dado ¿no? bueno pues yo entiendo que entonces este modelo de pareja es factible o sea que hay personas que le funcionan y que no es tan extraño ¿no? como pueda parecer claro es verdad que se aleja del prototipo que tenemos asimilado de pareja bajo un mismo techo criando unos hijos bueno es algo relativamente novedoso ¿no? si totalmente se puede dar perfectamente tenemos la tendencia esa de que tenemos que convivir pero que al final son un tipo de pareja que también te digo yo que dan mucha importancia a lo que es la intimidad y la independencia de cada uno de consigo mismo que pueden estar solos en su casa perfectamente y no tienen ningún problema pero además también respetan mucho lo que es es la intimidad e independencia de la otra persona ¿sabes? y no le piden explicaciones ni dónde están y hay ningún grado de controlabilidad ¿no? aparte se planifica mucho es muy tendente que mire mucho de cuánto cuando son esos encuentros y demás ¿no? y al final lo que se está primando hay Diego te diría yo que sean tiempos de calidad ¿sabes? yo te diría incluso y me aventuraría a decir que esto es un modelo de pareja pues de lo mejorcito que hay ¿sabes? bueno pues mira nos quedamos con esa reflexión y ya cada uno que decida oye Emilio Marín Guillezca nuestro psicólogo hoy pues un poquito más breve de lo habitual pero te mando un abrazo fuerte muchas gracias nos vemos en dos semanas para hablar de daño cerebral y de terapias no farmacológicas que es un tema muy interesante y en el que tú estás trabajando mucho como siempre decimos el que quiera contactar contigo para una consulta con más tiempo o plantearte alguna cuestión ¿cómo puede hacer Emilio? pues mira lo pueden hacer perfectamente al teléfono o al whatsapp de 690-7209-07 o si no me pueden encontrar en el centro Neurosuma que estamos en la zona de la Nueva Virreina y antes de irme Diego agradecerte a ti y a Javier España que he estado viendo un ratito su rato de su entrevista ¿vale? por el día mundial de la salud mental que os agradezco que deis visibilidad con estos espacios pues a todas estas cosas muchas gracias un abrazo fuerte también en nombre de Javier gracias Emilio hasta pronto bueno pues ahora vamos con nuestra última invitada del programa de hoy de nuestro magazín de Petube de Málaga TV una invitada muy especial ella es maestra de griego y de latín filóloga estudió filología clásica en la Universidad de Málaga como escritora que hoy está en calidad de escritora en el programa pues tiene algún que otro premio en su trayectoria por ejemplo premios en micro relatos y también por una carta fue finalista del primer premio de poesía Rosa Butler en el año 2020 y además ese mismo año ganó el premio de poesía Manuel Salinas en el séptimo certamen poético internacional cortijo de la duquesa Leticia Bravo ¿qué tal? buenas tardes hola buenas tardes Diego impreso en la retina un libro que presentaste hace poquitas semanas en el Ateneo yo tuve la suerte de acudir a esa presentación fue una presentación muy especial muy emotiva y es un libro de poesía de reflexiones tuyas en forma de poesía tú además tienes mucha vinculación con el tema del acogimiento y hemos estado hablando de acogimiento familiar aquí en España tú has acogido en Málaga a niñas ucranianas que bueno pues han pasado largas temporadas en casa con tu familia y evidentemente a ti la guerra de Ucrania pues también te ha supuesto un golpe muy duro porque conoces a muchas familias de allí y esa guerra de Ucrania pues te ha servido para escribir este libro de poesía son reflexiones a través de fotografías de nombres muy potentes en el mundo de la fotografía que han estado desplazados cubriendo este conflicto bélico así es el libro quiere ser establecer un diálogo entre la imagen y la palabra escrita a partir pues de esta experiencia que bueno que ha sido por una parte sorprendente para todos el ver de nuevo una guerra en Europa algo que bueno parecía que no iba a ser posible y desgraciadamente hemos tenido que ver y luego pues por una parte ¿no? comunicar expresar el dolor que eso produce y también alzar la voz ¿no? de alguna manera hacer resistencia de esa forma ¿no? pacífica no violenta que supone la palabra porque no está en nuestras manos para la guerra no está en nuestras manos resolver los conflictos a nivel diplomático o político o de muchos tipos pero cuando te preguntan ¿no? ¿yo qué puedo hacer? ¿cómo puedo contribuir? pues cada uno encuentra maneras diversas y bueno pues para mí una manera era esta y también por lo que tú decías ¿no? porque aunque yo creo que todos pues sufrimos por esto igual que ahora por lo que está sucediendo en Gaza o en Líbano y tantas otras cosas ¿no? tantas heridas abiertas que hay por el mundo pero cuando además tú le pones rostro historia a las personas que están viviendo eso pues todavía te toca más hondo ¿no? te cuestiona más cosas y de eso bueno así nació este libro decía yo Leticia que cada una de esas poesías tiene una están unidas o tienen una vinculación con una foto que a ti te impactó una foto que a lo mejor hay fotos que incluso han sido muy viralizadas se han viralizado pues porque han impactado todas son fotografías captadas en el propio conflicto bélico en Ucrania y es un libro en el que se habla de guerra de sufrimiento de violencia pero también de esperanza sí eso es lo que fundamentalmente yo quería transmitir quería y necesitaba ¿no? porque además estoy estoy convencida de que a pesar de todas las barbarie que vemos ¿no? que las vemos a diario desgraciadamente pero el mundo se sostiene porque hay gente que cuida gente que apoya gente que se compromete ahora yo en el rato que estaba esperando para entrar pues he visto lo de hogar abierto he visto el trabajo de teatro del malecón con la fundación con la fundación 11 detrás ¿no? entonces bueno pues eso es lo que hace que este mundo no se haya ido a pique todavía y entonces no quería quedarme solo en la crudeza de esas imágenes no solo no solo en el sufrimiento humano exactamente sino en ver la esperanza más allá ver la esperanza más allá ver incluso la belleza que en medio de ese horror hay cuando se da un gesto de amor de ternura de delicadeza de atención es un poemario al que le has dedicado mucho tiempo me consta que además con muchos de esos fotógrafos has tenido la oportunidad de charlar de conversar para tener toda esa información y no solo quedarte con la imagen con el impacto de la imagen sino que había más allá de esa imagen todo eso me imagino que te habrá ayudado a la hora de escribir todos esos poemas sí porque la idea también para mí era hacer un homenaje aunque esto es un libro muy modesto y mi bode es muy pequeña pero hacer un homenaje a esas personas que nos cuentan lo que está pasando nos cuentan también lo que muchas vamos a decir poderes no le interesa que sepamos y que se juega en la vida muchas veces hoy por ejemplo esta mañana Almudena Ariza decía en su crónica que está cubriendo el conflicto en Gaza que había un francotirador había matado a un cámara de televisión y que ya iban documentados 160 periodistas muertos en Gaza que desde que hay registro era digamos la mayor masacre de profesionales del periodismo entonces yo también quería que el libro fuera un homenaje y una muestra de gratitud y de respeto hacia estas personas pues Leticia te damos la enhorabuena por este trabajo fue todo un éxito la presentación en el Ateneo estaba a tope lleno y yo creo que sentiste ahí el calor y te sentiste muy arropada el trabajo gustó mucho y fue muy emocionante la presentación en distintos momentos ¿no? con quien rápidamente estamos fuera de tiempo pero con quien has editado este libro? este libro está editado con Loto Azul que es una editorial valenciana Loto Azul Loto Azul de Valencia a los que yo quiero agradecer también no solo por la publicación sino como dije en la presentación por la apuesta porque yo creo que es un libro arriesgado porque no es un libro de poema al uso y bueno también había que atreverse y una portada preciosa también la verdad que es muy bonita muchas gracias Leticia Bravo y enhorabuena por Impreso en la Retina muchas gracias Diego por invitarme bueno pues nos quedamos ya sin tiempo para más rápidamente pues venga vamos a ir hablando de esa liga hipermotion que podéis ver desde ya si os suscribís a Zapi Más a esa suscripción especial de Zapi Televisión con PTV Telecom tenéis por 4,95 todos los partidos de la segunda división de fútbol el Málaga el Córdoba desde ya tan solo con esa suscripción de Zapi Más por tan solo 4,95 euros al mes además te vamos a dar los mejores contenidos de películas y series con los canales de AMC Select y el canal de música clásica líder del mercado español MEXO llama al 1650 y dice oye que yo también quiero Zapi Más y a empezar a ver los partidos de la liga hipermotion y también os comento rápidamente que hasta el 25 de octubre tenemos la campaña las tarifas más salvajes del mercado con esta promoción podrás beneficiarte los nuevos clientes de todo lo que te voy a contar a continuación fibra de 1 giga más teléfono fijo más Zapi Televisión sin permanencia por tan solo 14,95 euros al mes llama al 1650 teléfono gratuito para más información y también para adherirte a esta campaña para los nuevos clientes las tarifas más salvajes del mercado están ya en PTV Telecom hasta el 25 de octubre y antes de desearos un fin de semana muy bueno y ojalá que llueva algo aunque parece que está complicado en Málaga pues nos vamos a ir con una recomendación de Canal Historia que todos los viernes de octubre a las 11 menos 5 de la noche emite la serie documental Iconos que cambiaron el mundo buen fin de semana mañana viernes a las 6 tenemos Málaga TV con el resumen de los mejores momentos de la semana gracias y hasta el lunes Buenas noches conocen a Arnold Schwarzenegger Conoces sus nombres Creo que la gente se sorprendió nadie había visto nunca algo así Ahora descubrirás sus historias Pero estaba superando los límites las reglas Cambiaron Hollywood lo destrozaron y construyeron uno nuevo Tenías que verlo para creerlo Y cómo llegaron a ser los iconos que cambiaron el mundo los viernes solo en Canal Historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!